qué tal amigos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo miren como pueden ver tenemos aquí a esta preciosísima gallina y ahora tenemos a esta bonita patita como la ven pues mi gente pues ya la incorporamos aquí al gallinero al corral de los patos en el cual pues les informo que pues nos dimos a la tarea de ustedes saben que yo les había dicho que iba a conseguir una pata hembra para para los patos ya que pues no tenía pata hembra ya tenía ya como aproximadamente casi más de un mes que no teníamos una patita por lo tanto pues no había posibilidades de que hubiera reproducción bueno pues entonces nos dimos a la tarea de buscar una pata hembra y la y decidí cambiarla por la gallinita me dieron esta pata preciosa a cambio de la gallina que ustedes pues acaban de ver bueno que pueden ver esa patita pues es muy bonita es color color blanco tiene una particularidad muy bonita en su cabeza tiene una parte gris eso le da un toque muy muy bonito a la patita y pues es la nueva este integrante de este canal naranja gallo negro esta hermosa patita bueno pues ustedes ayuden aquí en los comentarios a ponerme sugerencias que les parece este esta preciosa patita que les pareció que la haya cambiado por una gallina y sobre todo también qué nombre pues le podríamos poner a esta patita como les digo por aquí todos ustedes aquí en la portada de este vídeo van a ver la fotografía bien de ella para que ustedes puedan recomendar nombres nombres que le podamos poner y pero bueno pues de esta manera la recibieron los patos y no le grabé de esta parte pero al momento que la colocamos en el corral pues el pato este moscovy el grande de inmediatamente se fue sobre sobre ella a quererla a quererla pisar pero como ustedes se pueden dar cuenta es una pata que aún es joven todavía no no rompe postura todavía no está preparada para pues para reproducirse con con uno de los patos y lo ideal es con el moscovy que es el pato este blanco con negro el otro es un pato pekín también es macho pero pues ella este lo ideal es que se va a reproducir con el de su raza prácticamente con el otro va a ser un poquito más más complicado pues miren pues ella ahorita está tranquila está seria porque pues apenas se va adaptando a sus nuevos compañeros los compañeros que va a tener de aquí en adelante es muy tranquila es dócil y pues bueno vamos a ver que surge este vídeo que nombre le podemos le podemos poner que ustedes me recomienden bueno también aprovechar para mandarles un saludo a todas las personas pues que han estado comentando en los vídeos que han estado viéndolos dedicando su tiempo muchísimas gracias y cada vez somos malos que estamos viendo mi contenido pues bueno pues eso es algo que se les agradece a todos ustedes la pequeña audiencia de este canal la granja del gallonero que es su canal de ustedes también por ahí tengo otro canal de arte blogs para que por ahí también lo visiten por ahí también estamos subiendo contenido igual van a poder encontrar un poquito más de nosotros bueno pues esta es la patita que me intercambiaron por la gallina y pues lo pensé pero considero que vuelo mejor mi gente porque porque de esa manera pues no gasté se puede decir que económicamente para conseguir una patita hembra ahorita pues la economía no da no da para comprar este animales y si tienes un animal que a otra persona le puede ser funcional y lo quiere intercambiar yo considero que es algo algo bueno algo que también se puede se puede realizar y de esa manera pues ya no estamos gastando en comprar una nueva ave y era muy importante conseguir la pareja la hembra para para los demás patos ya que pues este pues se necesita y pues de esa manera pues vamos a poder tener reproducción también tener patos machos en una en una hembra pues disparar la la reproducción y hacerles perder también su periodo de de reproducción pues los patos pues también y en un momento en el cual pues ya por su edad pues ya no son tan tan recomendables que se reproduzcan porque las crías también pues salen un poco débiles aguardas y más propensas a morir cuando son patos chiquitos y pues ahorita el pato él él es joven él es recuerden que él no es el el pato que teníamos originalmente él es muy parecido su papá pero él lo vino a sustituir al otro pato que teníamos ahorita pues prácticamente es para que son la gota y el agua están muy parecidos y pues es pato joven ella también es una pata hembra joven en el cual pues vamos a poder tener patitos más blancos que a lo mejor esté combinado los colores recuerden que las otras patas que yo tenía pues tenían combinado sus colores eran prácticamente blanco negro como el pato y pues ahorita ojalá que tengamos patitos ojalá que fueran algunos grises que sería algo muy bonito y patitos blancos porque ella es blanca blanca pero tiene una manchita gris que eso nos da la la probabilidad a que uno de los patitos salga más gris que la que la mamá bueno pues espero que les haya gustado este esta nueva integración aquí el gallinero y esto pues es aquí en nuestro gallinero principal gracias por este por apoyarnos y espero que este vídeo tenga muchísimas visualizaciones que ustedes me ayuden a compartir para que lleguemos a más personas hagan también recomendaciones sugerencias de este canal estamos aptos para todo este tipo de recomendaciones y probar fue muy contento la verdad me gustó mucho la patita cuando yo lleve la gallina a la casa en la que no la cambiaron ella iba entrando y dije ojalá me den esta y pues no la pedí pero lo bueno que gracias a dios nos dieron la que yo le eche el ojo de simple vista esa es la que más me llamó mi atención y fue la que nos dieron y pues bueno está muy bien me quedo satisfecho con el cambio que hicimos de la gallina y la pata vamos a esperar estar muy atentos a los vídeos más adelante cuando ella se adapte más compañeros pues y también empiece su etapa de reproducción pueda poner huevitos pueda tener una incubación y por ahí también puedan salir más hembritas porque lo recomendable no es tener una hembra y un macho lo recomendable es tener mínimo unas tres hembras con un macho lo muy mínimo porque puede en lo máximo pues pueden tener inclusive hasta 10 hembras los patos y un solo pato macho no se ocupan tantos patos machos porque cuando hay varios patos machos en un en un corral de patos lo que va a hacer es un peleas interna entre los machos y se van a dañar o se van a lastimar entonces es muy importante tener casi puras hembras y uno o sea caso por mucho dos patos machos pues bueno mi gente pues estamos contentos con este nuevo integrante nueva integrante que tenemos aquí en este gallinero y pues bueno los invitamos a que nos sigan apoyando y les grabamos el contenido con lo mejor que se pueda posible no tenemos tampoco tantas como mucha capacidad en cámaras o tecnología pero se lo grabamos con mucho cariño desde nuestro dispositivo bueno pues ahora sí que pues me despido de ustedes muchísimas gracias y nos vemos en un siguiente vídeo y no se pierdan los vídeos porque estamos grabando tanto los contenidos en el gallinero principal como el segundo gallinero que es en otro en otro lugar bueno nos vemos en un siguiente vídeo mi gente gracias por todo su apoyo y esto es la granja del gallo negro hasta la próxima